La semana entrante se va a una comisión del Ministerio de Agricultura, tres personas del Ministerio de Agricultura con gente de la Hexport para Colombia para ver la posibilidad de que se pueda plantar berries, que es un cultivo bastante rentable, pero necesitamos ver de qué manera lo podemos adaptar. Cuando hablo de adaptar, regularmente el cultivo de berries son con condiciones muy controladas, condiciones bastante profesionales, se podría decir, y queremos adaptarlo. Si bien es cierto, vamos a tener riego, si bien es cierto, tenemos ya mulch plástico para poder tener una buena producción, no llegamos a las condiciones que tienen en Colombia o en México para el cultivo de las berries. Entonces, tenemos que ver cómo lo adaptamos, pero eso es un cultivo. Estamos hablando de jote francés, estamos hablando de minivegetales que puedan empezar a sembrar ya estas personas. Esta semana estaremos visitando para ver los centros de acopio, porque es necesario tener un centro de acopio en cada uno de los municipios para que puedan llevar ahí los productos, tener ahí las mesas de selección para que las mismas mujeres del área sean las beneficiarias y que no se tenga que transportar el producto, ya sea aquí a Guatemala o algún otro departamento para empacarlo, sino que todo el beneficio lo tengan los productores.